¿Qué digo? ¡Bravo! ¡Bravísimo! Angie, ¿cómo está? Angie, ¿mi corte comercial pasa? Podemos saber la historia. ¿Quieres saber la historia? ¡Sí! Ahí les va. Échosela. Pero camínenle primero. Este programa está a punto de cumplir 20 años. ¡Ininterrumpidos! Este programa nace en el año del 2002, después de las noches del Mundial, que se jugaron en Japón, Corea. En ese año se hizo este programa para que fuera el que permitiera a las personas entretenerse desde las 10 de la noche hasta casi las 2 de la mañana que empezaban los partidos. Fue tal el éxito del programa que meses después se convirtió en las noches del fútbol. Solamente se transmitía a los lunes, luego pasó a los martes. Luego se hizo una barra nocturna donde me tocó en suerte conducirla todos los días hasta los sábados. Por algún tiempo, algunos años. ¿A qué quiero llegar? Quiero decirles que durante estos 20 años he visto un sinfín de compañeros que me han acompañado a conducir o a pertenecer al equipo. Y yo estoy muy agradecido con ellos. Pero dentro de todo ese tiempo hemos visto cómo se han conocido unos con otros y se han formado parejas. Y han llegado hasta el matrimonio. Y estoy muy contento que este programa haya servido para muchas o para muchos para conocer a su verdadero amor. Porque en ese momento dieron un paso importante. Esas historias de verdadero amor no terminan. Y hoy aquí voy a presentar otra más. Porque nadie sabe de quién estoy hablando. Pero ha nacido un nuevo amor. ¿Cómo olvidar aquella relación de símbolo y anhel? ¿Cómo olvidar la relación de Jorge y Melisa? Que ambos ya no están. Aquella relación de Jorge y Florexita. ¿Cómo olvidar la relación de Datsy con Aarón? ¡Ay, qué besote! ¿Caminar con Antonio? La suya con Antonio. Datsy con César Lozano Jr. ¡Ah! No voy a estar llorar. Aquella relación tan hermosa, tan blanca de Giselle con Snoopy. Señor, no estábamos hablando de los que estaban aquí en este programa. Snoopy llegó a estar aquí. Aquí. Claro. Ah, canijo. No, pues no me acuerdo. Imagínense, en 20 años. Esa relación tan hermosa que duró dos minutos. Aurora y Ramón Montoya. ¡Ay, Dios mío! 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 Esa relación de Memo Jackson y Day. ¡Ay! 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 Que nada más la usó para llegar a nosotros. ¡Ay! Segunda, sí. Y no le pagó la renta. Segunda, sí. Señor, pero acuérdese que también ella le bajaba dinero para el departamento. Hay quienes dicen que hay un interés de Memo o de Madeleine para estar juntos. ¡Ah! ¿Estás segura de eso? Aquella relación de Humberto Garza y Madeleine. ¡Ah! Ya llovió. Aquella relación de Humberto Garza con Regina Jones. ¡Ay! ¡Apata! Nada más se lo despachó y adiós. ¡Ay! No, se los prometo que no. Aquella relación que me inventan con el Cadi. ¡Ah! Que las carillas... Nada más las carillas me quedaron. ¿Cuántas historias? Pido ya, sí. Esa relación de Lo Divinita con Víctor, el chef de este show musical. ¡Tengo el puré! ¡No quiere! ¿Quién es? Esa relación de Ingrinton. ¡Ah! ¡Y todavía! ¡Ahí la llevan! ¡RM con R de Roger! ¡Ay! ¡Bueno, bueno! ¡Qué buena música! ¡Buenot! ¡Sácalos, sácalos! ¡Ay, Rger! ¡Ay, Rger! ¡Buenot! ¡Ay, Roger! ¡Buenot! 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 ¡Ay, Indri! Yo tengo... Imagínense, hasta para que la huevo se haya ido... Aquella relación de Madeline con símbolo. No va a desayunar. No va a desayunar. Aquella relación de un amigo de Rubí con una chica de elenco. ¿Quién? ¿Quién? Elenco. ¿Presenta a uno hermano? Sí, que va al gimnasio. ¿Cómo, cómo? ¿Cuántas historias de amor no se han visto aquí? Bueno, entonces... Ah, la chica del antifaz con el poema. ¡Ah, sí! ¿Quién es el poema? Neurosis. Neurosis con... No me acuerdo. Neurosis con... Neurosis con Giselle. Él quiere, pero pues... Pacote con Rafita. En fin. Hoy se abre un nuevo capítulo. ¿Quién? Qué nervios. ¿Quién, Chavis? Oigan, aquella intento de relación entre Gloria, la vacuna y Conan B. Ah, qué asco, hermano. Le cambiaba el pañal. Aquella... Así, también intento de relación entre Regina Jones y el pana. Hermana, hey, ¿qué pasó? O aquel beso inolvidable de Tum Tum con Mariana Avatar. ¿La zumbido? Aquella relación del señor Chavana con su esposa Juani. ¡Ay! 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 ¡Ay, me va! Bueno, ¿por qué tanto show? ¿Qué pasa? Ya vi lo, Chavana. ¡Ay! ¡Ay!